¿Qué es el Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué es el Partido Revolucionario Institucional? Como ha venido pasando ya en otras sesiones de ayuntamiento, se han venido violando las garantías legales del pleno del ayuntamiento. Quiero decirte que en días pasados en comisiones, particularmente la Comisión de Educación que preside la maestra regidora Marisol, se llevó a cabo la reunión en ella de la comisión, en la cual se estaban viendo los puntos que ayer se iban a ver en el ayuntamiento. Uno de ellos era el reconocimiento a los trabajadores del ayuntamiento. Bueno, en esa comisión Milton, que se llevó a cabo esa reunión, no tuvieron en primer lugar coro y en segundo lugar aprobaron con la votación de un miembro regidor, Ernesto Sánchez, que él iba en representación del presidente. Más sin embargo, la ley es muy clara. La ley marca que solamente pueden emitir su voto en las comisiones los representantes de ella. Si mandan un representante, tiene derecho a voz, más no de voto. Y tomaron en cuenta, para llevar a cabo la reunión de comisiones, la voz y la votación de Ernesto Sánchez, que no pertenece a la comisión y que no puede emitir su voto. Por tal motivo, esa iniciativa que se llevó en comisiones y llevaban ayer al pleno Milton, no era válida, no era procedente. Ahí se está violentando la ley. Con un común acto de responsabilidad y un acto de protesta, nosotros decidimos no ir al pleno del ayuntamiento para que no tuviera coro y el ciudadano reflexionara y revisara la ley y no tomara decisiones con el estómago o no tomara decisiones soberbias, sino basados a la legalidad que es la ley Milton. Ese fue el motivo y yo sí quiero hacérselo saber al ciudadano que realmente lo que nosotros hicimos es un acto de protesta y no estamos permitiendo que cualquier persona, sea el presidente municipal, sea regidor o cualquier otra persona violente en las leyes y los derechos de los ciudadanos y del municipio de Milton. ¿Quién le responde que dijo que tenía secuestrado? ¿Usted tenía secuestrado o que había secuestrado? Bueno, que es una persona mentirosa, una persona que como hemos venido sabiendo año y medio de su gobierno, todo lo responde con falsedades, con falso discurso, con soberbia y con un acto de arrogancia y de mentira, que quiere dividir al ciudadano mintiéndole que nosotros tenemos secuestrado. Es una palabra muy fuerte el decir que tenemos secuestrado el ayuntamiento, Milton, porque secuestrado al ayuntamiento es que nosotros hagamos cerrado las puertas del cabildo y eso es mentira. Lo que hicimos es valer nuestro derecho el asistir o no asistir a una sesión de cabildo. Es nuestra responsabilidad. En ningún momento tuvimos secuestrado al ayuntamiento. Lo que sí es real es que hoy se ha quedado sin tener la mayoría de regidores. Hoy los regidores de su propio partido se han salido de con él y se han vuelto independientes. Y ellos lo han dicho por la falta de congruencia y la falta de legalidad que hemos visto en año y medio de su gobierno. El ciudadano tiene la facultad, como lo marca la ley, de él volver a citar y volver a llevar a cabo al pleno los puntos. ¿Yo qué pediría? Que estos puntos se regresaran a la comisión y se revisaran y que con la legalidad correspondiente se lleven al pleno, Milton. No podemos permitir que se pase la ley por el arco del triunfo, como lo han venido haciendo. Siempre han hablado en arrogancia en cada sesión de ayuntamiento que no ocupan a la oposición, que no ocupan a los regidores. Hoy se da cuenta que la política es de diálogo y de construcción. Mira, como te lo comentaba Milton, qué buena pregunta. Como te lo comentaba hace rato, que me preguntabas que qué va a pasar con estos puntos que ayer no se llevaron a cabo. El ciudadano tiene la facultad de hoy, mañana, el día que sea, volver a citar a Extraordinaria o volver a citar a una sesión ordinaria y que se lleve a cabo este punto. Yo sí quiero decirles a los ciudadanos, trabajadores del ayuntamiento, que es mentira de que ya no se puede entregar su presea, su reconocimiento. Que no los estén cuestionando, ni asustando, ni argumentando, diciendo que por nuestra culpa. Es el día que sea y la fecha que sea que se les debe dar el premio. Así que no hay una afectación a los trabajadores del ayuntamiento, Milton. Hoy estuvieron mis compañeros regidores con Raúl Aguilar en una entrevista, lo cual los felicito a mis compañeros, donde dieron los argumentos. Y se hablaba en una palabra de que nosotros buscamos una negociación. Quiero cambiar esa palabra. Lo que buscamos nosotros es el llevar a acuerdos el pleno del ayuntamiento, que se generen los acuerdos correspondientes bajo lo que dice la ley. Nosotros nunca hemos sometido nuestra votación, o en particular yo, que soy regidor de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, nunca he sometido mi votación bajo un acuerdo por recursos, por obras o por intereses particulares. No lo he hecho ni lo haré. Sé mi responsabilidad, sé lo que marca la ley, sé lo que me corresponde y lo que no me corresponde hacer, Milton. Entonces yo pido que se haga todo bajo lo que dice la ley y la legalidad, para darle sustento a nuestros ciudadanos en Zapotlán del Grande, Milton. ¿Y nos pareciera que estas violaciones al reglamento se hacen en el común? ¿Una vez que se tienen que salir de nosotros? La primera vez fue por lo mismo y esta es la segunda vez. La primera vez fue por un voto que el último decidió. El ciudadano, dalo a la mayoría para que pasara la modificación, la modificación, Milton, de las comisiones. Cuando en la votación tuvimos siete en contra y una abstención. Y la ley marca, la ley marca que en esa votación nosotros tuvimos la mayoría para que no se modificaran las comisiones. Y al último la síndico pidió una moción y dijo todo lo contrario. Entonces no podemos permitir esto, Milton, no lo podemos permitir. Y fuera capricho de un regidor si estuviera en contra. Pero aquí ya somos la mayoría de regidores que estamos en contra de la ilegalidad que se ha venido manifestando en este ayuntamiento. Y no lo vamos a permitir y no debemos permitirlo, Milton. Gracias.